Hola, queremos presentarle el nuevo programa de Permiso de Cuidado Pagado del Estado de Washington. Comencemos con seis de las preguntas más frecuentes para que tenga la información más importante. 1. ¿Qué es el Permiso de Cuidado Pagado? Permiso de Cuidado Pagado es un nuevo programa que ofrece a los empleados la oportunidad de ausentarse del trabajo sin dejar de recibir sueldo cuando necesitan tomarse un tiempo para recuperarse o cuidar a un familiar. Por ejemplo, después de un accidente, durante una enfermedad grave o pasar tiempo con un nuevo niño en la familia. 2. ¿Cumplo con los requisitos? Casi todas las personas que trabajan en Washington son elegibles. Si trabajó 820 horas el año pasado, unas 16 horas por semana, y le ocurre alguna de las situaciones cubiertas por el programa, es elegible. Incluso si trabajó para distintos empleadores o cambió de trabajo dentro del estado de Washington, es elegible. 3. ¿Cuándo empieza el programa? Los empleados y muchos empleadores de Washington ya están aportando al nuevo programa de seguro para que los empleados puedan solicitar beneficios a partir de enero del 2020. 4. ¿Cuánto tiempo puedo tomar? Puede tomar hasta 12 semanas de permiso pagado al año para recuperarse o cuidar a un familiar. Puede recibir hasta 16 semanas si tiene un asunto médico personal y necesita cuidar de un familiar en el mismo año, como dar a luz. En algunos casos especiales, puede recibir hasta 18 semanas. Mientras está ausente con permiso, recibirá parte de su sueldo para ayudarle a pagar sus facturas. No necesita tomar todo el permiso a la vez. Por ejemplo, puede tomar un día a la semana para un tratamiento de quimioterapia. 5. ¿Cuánto me cuesta la cobertura? El programa de Permiso de Cuidado Pagado es financiado por empleados como usted y por algunos empleadores. Los negocios pequeños con menos de 50 empleados no tienen la obligación de pagar nada. La cantidad que usted paga depende de cuánto gana. Por ejemplo, un empleado que gana $50,000 al año paga $2.44 a la semana a través de una deducción de sueldo. 6. ¿Cómo solicito un permiso pagado? ¿Qué debe hacer si necesita tomar un permiso de cuidado pagado? 7. Deberá solicitar beneficios a través del Departamento para la Seguridad del Empleo de Washington. Necesitará averiguar si es elegible y obtener un certificado que usualmente lo entrega un médico. Estas son las preguntas más frecuentes sobre el programa, pero seguramente habrá otras. Puede obtener más información en tometiempo.org. Muchas gracias.